¡Buenos gente! ¿Cómo están? Una vez más en Assassin's Creed Mirage, hoy veremos el contrato Trampero de Esclavos, un trampero de esclavos está de visita en Bagdad, debemos asesinarlo, pero antes como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón para este y otros proyectos, del mismo modo, si les ha gustado nuestro contenido, déjense un comentario, déjense un like, que con eso también nos ayuda mucho. Bueno, vamos a ver este nuevo contrato. ¿Ciudadanos? ¿Vuestra comida es sosa y aburrida? ¿Comer es un deber en lugar de un placer? Buscad el puesto de asmad en este cielo en el corazón de... Préstame tus ojos. Ahora te veo. Vamos, guíame hasta lo que en verdad busco. ¿Creías que me despistarías? ¿Creías que me despistarías? ¿C Destino? ¿Cómo se Monta ? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin he llegado! ¿Cómo? ¿Aún no ha empezado la subasta? Tu amiguito, el traficante, aún está preparando la mercancía en la guarnición. El traficante de esclavos estará en la guarnición, cuidando de su mercancía, sin duda. ¡Y ahora, después de un héroe tu chico, ¡Talme! ¡Malá de aquí! ¡Suscríbete! ¡Malá de aquí! ¡Suscríbete! ¡La rueda de aquí... ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! ¡Ven aquí! Ahí está mi objetivo. ¡Ve! ¡Ve! ¿Vas a asistir a las carreras de dromedarios? Tengo un amigo que vive por el distrito del Príncipe y los entrena. Ha prometido señalarme un ganador. No es que lo crea. ¡Muere! No debí haberme dejado ver. 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 No debí haber dejado ver. No debí haber dejado ver. ¡Ve! 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 Ya está, hora de irse. Bueno, que les pareció, como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón, del mismo modo si les ha gustado este contenido, déjense un comentario, déjense un like, que con eso también nos ayudan mucho. Gracias por llegar a este punto del video, gracias a los nuevos suscriptores y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.